Ani y Ona en Roblox ¡Ay! Menos mal que madrugué y fui al supermercado y compré todo lo necesario porque hoy empiezan el colegio Ani y Ona además tienen que ponerse las mascarillas, el gel hidroalcohólico, todas esas cosas y yo estaba un poquito nerviosa pero bueno, he madrugado un montón, todavía ni siquiera ha amanecido y estoy contenta, voy a poner aquí todas las cosas que he comprado en el supermercado así dejo la despensa arreglada, perfecto vale, pues esto ya está estoy un poco, un poquito cansada me parece que me voy a hacer un cafetito y como todavía no ha amanecido voy a descansar un poco aquí en el sofá me voy a poner la tele ¡Ay! ¡Qué bien! estos momentos de relajación antes de ir a trabajar me vienen siempre tan bien ¡Mmm! ¡Qué rico el café! bueno, pues yo creo que ya voy a despertar a Ani y a Ona vamos a ver estas niñitas que hoy es su primer día de cole ¡Ani! ¡Hola! ¡Chiquitinas! que hoy es el primer día de cole ¡Ah! ¡Pero si Ani no está en su cama! ¡Qué cosa más rara! nunca se despiertan por la noche, ni son sonámbulas ni nada ¡Una tampoco! ¡Qué raro! aquí no están no, no están en el sofá no están no sé voy a ir a ver a su baño vamos a ver si están aquí ¡Qué raro que hayan madrugado tanto! ¡Ya me extraña a mí! aquí tampoco están ¿pero y esto? pues no sé ¡Qué cosa más rara! voy a salir a la terraza la terraza de aquí arriba no sé a ver si por casualidad les ha dado por salir aquí pero claro es que todavía ni siquiera han amanecido ¡Ani! ¡Hola! ¡Ani! ¡Hola! aquí tampoco están ¡Uy! yo estoy empezando a asustarme vamos a ver aquí abajo en la piscina ¿no? en su castillito tampoco en el castillo hinchable en el merendero en los columpios ¡Ay madre mía! ¿y dónde están estas niñas? ¡Ay! yo ya estoy empezando a asustarme esto no es normal ¡Ay por favor! me voy a ver por aquí fuera ¡Ay qué miedo! ¿dónde estarán? ¡Ani! ¡Ay! no me sale ni la voz ¡Hola! ¿dónde están? ¡Ay por favor! ¡Ay madre mía! voy a dar la vuelta al chalé a ver aquí en esta esquina aquí tampoco no sé no creo que que se hayan ido a jugar al escondite porque eso sería rarísimo nunca lo han hecho y además es que es de noche y ellas de noche nunca salen de casa nada más que las habría visto ya que he dicho Ani y yo un montón de veces gritando ya habrían venido ¡Ay por favor! ¡Ay por favor! ¡Qué susto tengo! estrellitas ¿qué hago? ¿qué hago? no están aquí tampoco ni en el jacuzzi aquí en la terraza de la parte de atrás de la casa tampoco esto no es normal esto no es normal aquí está pasando algo raro ¡Ay por favor! ¿qué hago? ¿qué hago? voy a salir fuera fuera de la casa porque esto no es normal ¡Ay madre mía! ¡Ay yo qué hago! ¡Ani! ¡Hola! ¡Ani! ¡Ani! ¡Hola! ¡Hola! ¡Soy mamá! ¡Ay madre mía! ¿Qué habrá pasado? ¿Dos horas antes? ¡Ay qué susto! Yo no sé por qué puse este sonido de alarma en el móvil ¡Ani! Sí Ana ya está ya me he despertado también con el sonido de la alarma vamos a vestirnos ¿tengo un hambre? Yo también ¿tengo un hambre? ¡Ay qué bien! Los cereales están aquí en la defensa Sí vamos y vamos a poner cereales y un zumito de naranja también que me apetece un montón nunca habíamos desayunado tan temprano Es verdad Ani nunca tan temprano A ver ¿Ya llevas todo? Sí ya tengo la mochila mascarilla voy a jugar un rato con el unicornio ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Ani! ¡Ya voy! ¡Ya no! ¡Ya voy! ¿Todavía es de noche o no? Sí ya lo veo ¡Ay! Ya estoy llegando a su colegio ¡Ay por favor! Es que no sé a dónde ir no creo que hayan venido aquí pero es que no sé igual estaban tan nerviosas por empezar el día de hoy que es el primero después de tantos meses de cuarentena ¡Sinvenida! ¡Buenos días! ¡Buenos días profesora! Soy la mamá de Ani y Ona ¿No estarán Ani y Ona aquí por casualidad? Porque tengo un susto en el cuerpo que no lo puedo soportar Tranquila, tranquila que aquí están ¡Ay! ¡Menos mal! ¡Ay por favor! ¡Siga, sígame! ¡Pase, pase! ¿Dónde están? ¿Dónde están? Que verás lo que les voy a decir ¡Están dormidas! ¡Ah! ¡Anda! ¡Ay! ¡Ahí está Miona dormidita! ¡Ay pobrecita! Pero, no sé ¿Han venido porque han querido? ¡Ay! ¡Ahí está Miani dormidita! ¡Sí, sí! Han venido porque han querido Han venido ya solas y bueno han estado haciendo un montón de cosas también le tengo que decir que ha venido otra niña más no ha sido la única ¿Quiere verlo en las cámaras de seguridad de nuestro colegio? ¡Ay! ¡Estaría encantada! mire, aquí están jugando con la otra niña pues si es que era de madrugada si es que no había ni amanecido y luego mire, aquí estaban haciendo castillos de arena no me lo puedo creer ¿y yo asustada? ¡Sí, sí! Pues aquí estaban tenían hasta hambre así que les he preparado verdura con patata y carne y han comido eso para desayunar yo creo que ya venían desayunadas pero es que les rugía el estómago de no parar de no parar o de los nervios y luego a niña me han dicho que querían cantar una canción que es de ellas y que querían hacerlo Somos a niña las hermanas más molonas videos en Youtube grabamos ¿Puedes en Instagram? ¡Calgamos! ¡Sí! Somos divertidas y juguetonas y con esta canción y las más bailonas ¡Esta canción inventada! ¡Es para vosotros estrellitas! ¡Que nos gustáis más que las patatas fritas! ¡Anny, oh, na, na, na! 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 ¡Una, una, na, na! ¡Una, na, 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 na! Bueno, increíble verlo para creerlo por un lado me da risa porque me hace gracia pero por otro me pega de un susto que no me parece ni normal estas niñas que cosas que ocurrencias ¡Mami, mami! ¡Pero Anny, oh, na! Te he escuchado hablar en sueños y he dicho ¡Esa es mi madre! ¡Esa es mi madre! ¡Esa es mi madre! ¡Esa es mi mami, mi mamá! Vuestra mami, vuestra mamá ¿sabéis el susto que me habéis dado? Que me he despertado temprano, eh porque he ido al supermercado para que tuviésemos de todo antes de que fuérais al colegio y vosotras os habéis despertado todavía mucho antes pues menos mal que tenemos la suerte de que vuestra profesora está aquí tan temprano o si no llamáis al colegio no hay nadie sí, mami pero es que estábamos tan nerviosas mami mami estábamos estábamos nerviosas sí, 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 sí sí, sí sí, sí, sí sí, sí sí, sí, sí pues ya hemos dicho pues tenemos que tenemos que ahorrarle trabajo a mami pues vámonos nosotras al colegio solas y así mami descansa mami descansa qué susto que me habéis dado esta canción inventada es para vosotros estrellitas que nos gustáis más que las patatas fritas no no así